Y ella era de Alemania, entonces yo le empiezo a cantar ¿Cantaste en el aeropuerto? Sí, entonces le canto un pedacito de una canción que tengo que se llama Romeo Y le canto y en eso como que ella así como que se tapa la boca Y me dice así de que esa es una de mis canciones favoritas ¿Qué? O sea me dijo yo te escucho, o sea yo soy tu fan, yo te escucho Y yo así de que ¡Dééééy bro! Entonces oye, necesito que me platiques alguna historia Que tenga que ver con labios extranjeros Algo que hayas vivido, algo que te haya pasado, no sé Bueno, tengo dos historias Dos Reales Ok Bueno la primera, que no es una historia en verdad Siento que todo el mundo ha tenido en algún momento como un amor imposible Que es de lo que habla un poco la canción O sea como que no puedes estar con esa persona Y vas a besarla en otros labios y vas a tocarla en otras pieles Porque es imposible estar con ella Esa persona Entonces no voy a mencionar nombres Pero si he tenido un amor imposible De ahí Otra historia que tenga que ver más con labios extranjeros Es en mi viaje de promo Me fui a Bariloche Y mi primer beso es mi novio actual Tipo de seis años Y en ese viaje O sea yo creo mucho en el amor como que a primera vista y en lo romántico y todo Entonces en ese viaje Todas mis amigas estaban besando con argentinos guapísimos Y yo estaba así como no resiste porque tengo que aguantar para mi primer amor O sea yo quería que sea así Sí Y apareció este chico Y me gustó Y yo le gusté Y como que me trataba de besar Y yo no por favor No quiero besarte Y como que lo rechacé toda la noche Y al final de la noche Me armé de valor Y dije ya fue Y pues luego voy a dar mi primer beso a él Y lo fui a buscar Y me vio Y me empecé a acercar Y agarro a una chica así Y se lo empezó a chapar delante de mí Y no me lo pude besar Pero por algo son las cosas ¡Guau! Gran historia Historias engarzadas Ahora tú Esto duele Eso Eso Es horrible O sea lo conocía de dos horas Pero te forjó Me rompió el corazón Te forjó Sí Creó una muralla Nada horrible Bueno yo creo que Tengo una historia Digamos que fue en un aeropuerto Oh shit Si estaba en un aeropuerto un día Digamos que Fui a grabar como unas cosas Con unos amigos A Acapulco Ok Y me acuerdo que teníamos un vuelo Justo para la Ciudad de México Entonces cuando yo estaba ahí La neta Vi a una niña que me gustó mucho O sea como que Ahí en el aeropuerto Y nuestro vuelo se demoró Ajá El vuelo El destino Exactamente Exacto Entonces como que el vuelo se demoró Y pues Yo Si soy como que alguien que Si alguien me gusta Sabes como que Con todo Sí o sea voy Y platico O sea independientemente de que Pues No es como que Ya sabes como que no me gustas Y de que uy me gustas No sé qué No 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 Más bien como que me acerco Exacto Y primero veo qué tal Así como que Si conectamos o no Y eso Entonces me acuerdo que Me acerqué Estaba ella como que Con su hermana Bueno yo no sabía Que era su hermana Pero Me acerqué Ella Empecé a platicar Primero con Con su hermana Porque estaba cerca O sea literal Estaba al lado de mí Entonces como que Empecé a platicar con ella Y luego empecé a platicar Ya con una chica Que neta me gustaba Yo no sabía que era su hermana El punto es que Pues ya sabes Como que se cree Amigos por siempre Exacto Así como una Una cosa muy linda Y Y en eso me quedo platicando Con esta niña Ella era de Alemania Entonces ella era como ¿En qué idioma hablaban? En español Hablaba súper bien español Sí, sí, sí Ella era de Alemania Y hablaba súper bien No Neta hablaba muy bien español Entonces empezamos a platicar Y ya como que Llegamos al punto En el que ella Pues me preguntó yo ¿Qué hacía? Le dije No, pues yo soy cantante Y así Y en eso me dijo De que no te creo Y yo Sí, neta Soy cantante Y me dijo Entonces le canto Un pedacito De una canción Que tengo Que se llama Romeo Y le canto Y en eso Como que Ella así Como que se tapa la boca Y me dice así De que Esa es una de mis canciones Favoritas ¿Qué? Ella me dijo Yo te escucho O sea yo soy tu fan Yo te escucho Y yo así de que Damn Bro Entonces subía Tu historia superó a la mía Pero Entonces La tía también es muy buena Pero Pero digamos Que Ajá Entonces como que Ahí nos fuimos Todo el avión Están platicando De hecho mi asiento Estaba libre Entonces ella se fue conmigo Llegamos a O sea Te lo No sé Es muy Es muy raro Es muy extraño Porque parece como si neta Hubiera pasado dos semanas De que neta Nos conocimos en cuatro o cinco horas Y ya de ahí Ella tomaba su vuelo a Alemania ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue hace dos años Sí Y ahora somos amigos O sea nos llevamos bien Nos hablamos por Instagram Y todo Nos tenemos en Instagram ¿La besaste? No No nos besamos Sí No nos besamos Por eso también es una historia triste al final No mames Sí Así me acuerdo el momento en el que ella fue de que Adiós Ya sabes conexiones Y yo de que Hasta luego Y ya No la he vuelto a ver Pero es mil labios extranjeros Tienes que ir a Alemania Tengo que ir a Alemania A besarla Me gusta Te voy a ir a besarla María María